Mírame, sabes que me quiero pero tú sigues junto a él, te juego más Cuando me miro me siento diferente, cuando me abro yo suena con quererte Cuando me abrazo mi corazón no quiero perderte Cuando me miro me siento diferente, cuando me abro yo suena con quererte Cuando me abrazo mi corazón no quiero perderte Ya tiene el amor material, yo como yo, yo sin nada de amor que al más Baby si mamá, te encuentres como una mujer más Y yo como yo, ella es diferente, muy especial Oh yes mamá, oh 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 oh, oh oh, oh oh Yo lo sientes más, oh 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 oh, oh oh Claro, no lo dudes más, entre conmigo y verás Mira el mundo de luzura y felicidad, dame una oportunidad Para poder demostrar que esto que siento por pie es totalmente rito Mi amor no puedo más, tú sin ti no puedo estar Yo quiero que me sientas sin poder estar En una cama junto a ti por esta careciarte Y que se muere con la mía El amor de miel que te puedo probar Me siento cerca en mi cerebro Con mi venida amor que no puedo mostrar Cuando me miro me siento diferente Cuando me hago yo sueño que quererte Oh, 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 oh Cuando me abrazó mi corazón no quiere perderte Cuando me miro me siento diferente Cuando me hago yo sueño que quererte Oh, 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 oh Cuando me abrazó mi corazón no quiere perderte Yo no quiero perderte, yo no quiero alejarme Déjame tu solo un minuto para besarte Y para ti no hacerte cosas a tu oído Y antes de que tu pequeña te hayas ido Oye, mira, aquí no me tienes esperando por ti Porque tú eres con mi y yo soy para ti, mamá Oh, no, mamá Oh, no, mamá Oh, no, mamá Cuando me abrazó mi corazón no quiere perderte 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 ¡Suscríbete al canal!